Duilio Botella, buenas tardes. Bienvenido a la Radio del ECO. ¿Cómo estás? Hola, Fernando. Buenas tardes. ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Decía yo en el comienzo del programa que vimos una clara intención de Santa Marina de cerrar cuanto antes la eliminatoria, de olvidarse de que tenía, entre comillas, medio gol de ventaja e ir a buscar ponerse nuevamente arriba también en este partido. Y lo que sí noté, por ahí una búsqueda agresiva, precipitada, dejando algunos espacios en el fondo. ¿Fue exactamente como la planeaste o el equipo por ahí adentro de la cancha se ceba un poco y se excede en ese adelantamiento? No, la idea era que queríamos ganar el partido. Sabíamos que teníamos las ventajas del empate, pero a mí me parece que a veces jugar con el empate termina perjudicando. Entonces, el partido sea un partido normal, que jugábamos de local y que teníamos que ganar. Y bueno, nos salimos a buscar. En el primer tiempo hubo algún espacio, pero incluía mucho el viento que teníamos en contra. Pero después ya en el segundo tiempo, Juventud prácticamente no nos pateó el arco y el rescato del equipo tenía el empate a favor, ganó tres aseos. Fue el primer gol buscando. Y además de los tres goles tuvimos cuatro o cinco situaciones más muy claras, abajo del arco prácticamente, adentro del área chica. A mí me gusta que el equipo juegue así y bueno, más allá de la ventaja deportiva, la idea era salir a ganar. En el entretiempo, imagino que no había tanto para corregir, faltaba el gol. De hecho, no hiciste cambios. Estabas en líneas generales conforme con lo que había desarrollado el equipo, ¿no? Sí, el equipo estaba haciendo un buen partido. A pesar del viento, que vuelvo a repetir, por ahí desde afuera no se nota, pero era muy en contra, pero a favor de ese... incluso con ese viento, el equipo dominó, pero nos estaba faltando terminar mejor las jugadas, por decir mejor, tomar decisiones de tres cuartos de cancha para adelante. Es lo que hablamos en el entretiempo y tratamos de ajustar. Bueno, la satisfacción me imagino también del rendimiento de algunos futbolistas, a los cuales tenés que echar mano ante la eventualidad de bajas, que siempre aparecen a esta altura de la competencia. El caso de Joaquín Jara, que llegó al gol, de Galabert, que creo que hizo bien las cosas, Lavarón y cumplió también en su posición. Una tranquilidad para vos y tu cuerpo técnico, saber que ante determinadas ausencias hay jugadores que pueden responder. Lo que preocupa con los jugadores es que nosotros semana a semana vamos viendo cómo está cada jugador, vamos viendo qué nos pasa en cuanto a lesión, lesiones y también vamos viendo al rival y en base a todo eso armamos el equipo. Por eso les pedimos que estén todos preparados porque a veces el banco y el otro partido se pueden titular, entonces tenemos que estar todos preparados. Ayer en líneas generales creo que todos hicieron un buen partido y bueno, nos deja contentos y tranquilos de caer. Vimos ayer un dibujo distinto, si siquiera buena parte de lo que ha sido tu ciclo, este nuevo ciclo como entrenador de Santa Marina, con dos delanteros bien definidos, por ahí no con uno bien de área como de la Vega. Y cambiar a esta altura del torneo, ¿alguno puede pensar que puede ser peligroso o inconveniente? ¿Vos en todo momento tuviste la convicción de hacerlo o dijiste a ver si cambio ahora y no termina siendo bueno? No, no, siempre tuve la convicción de hacerlo. Desde el lunes, el partido anterior, nosotros pensábamos que teníamos que presionar con dos delanteros rápidos a la salida de Juventud. Yo como es el medio donde a San San Luis habíamos dejado inferioridad todo el partido, entonces jugaba con un doble cinco y un enganche. Entonces necesitábamos para nosotros poner un cinco y tres volantes adelante para poder presionar ese doble cinco y tener un jugador libre al momento de manejar las pelotas y teníamos claridad y movilidad. Siempre íbamos a tener un jugador libre para tenerla y sabíamos que dejábamos libre por las situaciones que íbamos a dejar. Eran los dos marcadores de punta, pero bueno, pensamos que el partido estaba por ahí. Así que desde el primer momento, pero no quiero decir que no volvamos a lo anterior en algún otro momento. Eduilo, recién hacías mención a todo lo que generó en el equipo, que en cuanto a acciones de riesgo, que no fue poco. Pero también hay para destacar en los últimos partidos cierta solvencia defensiva que viene dando tranquilidad, con una defensa que trabaja bien, con Massa que cuando se lo llama a intervenir lo hace de manera acertada. Y es solamente un gol en seis partidos. Pero también en los números hablan un poco de ello, ¿no? Sí, el equipo tiene muy ordenado, tiene mucha solidez, nos hacen muy pocos golpes. Y además hemos tenido bajas importantes como la de Agustín Jara, que estuvo casi dos meses sin jugar. Antes se había lesionado Nico Romat, ahora está Luciano Domínguez. Pero bueno, creo que el trabajo defensivo también depende de todo el equipo, por eso le pedimos a los delanteros que presionen, que son los primeros defensores. Necesitamos también un medio campo que quite y tratar de quitarlo más lejos del arco nuestro. Cosas que nos lleguen poco y, bueno, por muchos momentos se logra. Y sí, Chica habla de que tenemos muy pocos golpes en contra. Te pregunto por el detalle de la enfermería. Hay varios jugadores con temas físicos. Marco Fernández ayer salió lesionado. Joaquín Jara creo que también tuvo algún problemita. Te pregunto la evolución de Facundo Leiva. Domínguez si tiene posibilidad de volver. ¿Cómo terminó Marín, que jugó después de mucho tiempo? Y bueno, Marcos hoy le hicieron estudio y está desgarrado, así que lo vamos a perder por tres semanas. Joaquín Fucalán, así que yo creo que va a estar bien. Luciano Domínguez, estamos ahí. Bueno, ahí lo perdimos a Odillo. No era del todo limpia la comunicación, así que vamos a ver si lo podemos recuperar. Estaba haciendo referencia a lo que ha sido cada uno de los jugadores lesionados que tiene Santa Marina. Marco Fernández, ahí estaba la novedad principal, si se quiere, el futbolista ex hombre de Estudiantes de San Luis, que salió con una lesión ayer con visibles muestras de dolor. No pudo completar el partido y, de acuerdo con lo que confirma Odillo Botella, ya está desgarrado, con lo cual se va a perder completamente la serie frente al equipo formoseño. A ver si lo tenemos nuevamente en línea, a ver si nos puede escuchar. ¿Dulio, nos escuchás ahí? Sí, ahí los escucho. Ahí estamos. Bueno, me decías, desgarrado Marco Fernández, Luciano Domínguez con posibilidad de volver. Sí, Joaquín pensamos que va a estar bien, que fue una situación del momento. Luciano Domínguez la semana pasada intensificó un poco más, pero no ha hecho con pelota. Vamos a ver si esta semana se puede sumar al grupo y que esté por lo menos como para viajar. Y que otro me había... Quimei. Sí, Quimei. Terminó bien, pensamos que no va a tener problemas. Y recuperás a Palmieri. No sé. ¿Quién? Y recuperás a Palmieri, digo suspendido. Y recuperamos a Mateo, que claro, cumplió la suspensión. Sí, así es. Bueno, contame tus sensaciones de ayer a la tarde cuando se esperaba al rival, ¿no? Porque uno, me imagino que en esta instancia pone un montón de cosas en la balanza, la exigencia que representa a un rival, el viaje, el tema árbitros, el calor, bueno, un montón de... un combo bastante grande. Vos decís por el que nos toca enfrentar, el que viene. Sí, o cómo lo viviste ayer, ¿qué querías que te tocara? No, no, la verdad que ya a esta altura me da lo mismo. Sí, yo creo que hay equipos, por ejemplo, Olimpo, que es el peor clasificado, a mí me parece que es un gran equipo. Después, como vos decís, hay algunos con el tema arbitral, que nos ha pasado en Montemaís, o en Bolívar. Villamitre, que también es un gran equipo, y de local el tema arbitral es pesado. Lo mismo Sarmiento de la Banda, o sea, ya el que te toca es difícil. Sol de América, por lo que dicen desde Mar del Plata, hoy leíamos los medios de allá y se sienten muy perjudicados por el arbitraje. Y tenemos, bueno, un viaje larguísimo y con mucho calor allá seguro. O sea, cada equipo tiene su dificultad, como la tenemos nosotros para el que nos enfrente. De 38 equipos que arrancamos este campeonato, quedamos 8, así que hay poco para elegir, hay que prepararse y jugar con el que venga. El calor es un tema que no es menor, ¿no? El otro día hablábamos acá con Mateo Palmieri, también con Facundo Pérez, nos contaban lo que lo padecieron en Salta. La primera lectura de muchos es, y el calor es para los dos, pero no es lo mismo para un formoseño o para alguien que vive allá y que está acostumbrado respecto a Tandil, que recién estamos teniendo los primeros días de calor y el jugador no está tan habituado, me parece. Sí, totalmente, es así, yo viví en Salta un año y es como que te acostumbras, pero el calor para el que llega es sofocante, te falta el aire, encima en Salta en ese momento había una ola de calor, hacían 37 grados, cosa que acá, ni en enero hace 37 grados, entonces más el viaje, más el avión, en Salta hay altura, hay un montón de cosas. Pero sí, pero el clima, pero bueno, hoy es el país grande y tiene todos los climas y nos toca y hay que tratar de prepararse y hacerlo mejor. Bueno, no sé si está confirmado el horario del partido, va a ser una semana más corta de trabajo, imagino, porque el viaje va a ser larguísimo, como decías. ¿Ya hicieron algo pensando en eso hoy o mañana es el regreso a los entrenamientos? No, hoy entrenaron los chicos que no jugaron y mañana nos encontramos todos de vuelta, así la semana va a ser más corta, entre comillas, porque los días que estemos en Formosa vamos a entrenar allá, así que es más corta acá, trataremos de hacer la mayor parte de las cosas acá y estando allá apuntar a la recuperación, que es un viaje muy largo, pero bueno, la idea es ir con tiempo y poder recuperarnos. ¿Qué sería salir el jueves a última hora, viernes a la mañana? Sí, salir el jueves a la noche para llegar el viernes a la tardecita ya y bueno, hacer ahí un entrenamiento de recuperación y acostarse a dormir y entrenar el sábado en una cancha ya descansado de la noche en una cama. ¿Está el horario duilo del partido? No, no hablan de las 16.30, pero no, no está, no está el horario. Bueno, el último tema que quiero tocar tiene que ver con el club, no con este torneo, hace unas semanas o un par de meses, Santa Marina designó a Martín Michel como coordinador de las divisiones formativas o el fútbol amateur. Nada, quería conocer tu lectura acerca de si considerás que es la persona idónea, si lo recomendaste en todo caso. Mira, yo pienso que yo no estoy preparado para dar una opinión si alguien está capacitado o no. Pienso que Martín es un chico que está recontra identificado con el club y estoy seguro que va a ser todo lo mejor, pero no, no, yo no tengo nada que ver con las inferiores, ni me han preguntado nada. Ojalá que Martín pueda hacer un buen trabajo y que el club siga creciendo, pero no me siento en condiciones de dar una opinión así sobre si alguien está preparado o no. Y respecto a esta figura que está de moda de manager, director deportivo, ¿en algún momento de tu carrera la pensás para vos o tu carrera en el fútbol termina siendo director técnico? No, mira, la pregunta que me hacés, la semana pasada estuve hablando con una persona y me decía eso, de que vos capaz que ya estás para en un par de años dedicarte a ser manager en algún equipo y dejar la dirección técnica, y bueno, la verdad que yo no lo había pensado, pero no lo descarto, no lo descarto, la profesión de técnico es muy desgastante, tenés que tener una energía muy grande porque son muchas cosas y necesitas ganar y ganar y ganar y ganar y ganar, así que yo ya me estoy poniendo grande también, así que vamos a ver de acá a unos años, la verdad que no lo descarto. Y la exposición, ¿no? Todo el desgaste que todo pasa por vos ahí. Sí, la exposición, primero que uno maneja 30 jugadores, que más allá que el fútbol es un deporte grupal, cada uno tiene su objetivo individual, con los directivos, con el cuerpo técnico, con la gente, con los periodistas, ahí tenés que hablar con uno, con otro, con otro, te llaman de todos lados y hoy con las redes sociales también la gente opina, dice cosas y bueno, uno está ahí con una gran exposición, así que bueno, veremos. Por ahora tengo ganas de seguir dirigiendo y voy a seguir dirigiendo, pero bueno, más adelante es una alternativa, sí. Duilo, gracias, un abrazo. Chao, un abrazo. Chao, un abrazo.